¡Nuevo vídeo señores! ¡Nuevo vídeo para el canal! ¡Nuevo vídeo de FIFA 16! Y estamos en FUTDRAFT, estamos en la final y vamos a tope Primer partido lo ganamos, vamos a ver el historial del FUTDRAFT O sea, es aquí, ¿no? Primer partido lo ganamos 4-0, recordamos, con tirada de cable Segundo partido lo ganamos con 3-0 Tercer partido 5-0 y vamos con la final Espero conseguir buen resultado y por favor ganar, ganar y llevarme el premio Vamos allá Empieza lo bueno, madre mía, Cristiano Yves, Griezmann, Neymar, Krikowiak Este partido va a ser seguramente el más complicado del torneo Pero aquí se va a ver el sufrimiento, bueno, el sufrimiento Ha sido fácil todo el torneo, pero aquí se va a ver el nivel que tengo en este FIFA 16 Veremos a ver, espero ganar, por favor, vamos allá ¡No! ¡Qué buena! ¡No! ¡Penalti, no! ¡No me lo expulse, por favor! Vale, penalti solo ¡Ah, Dios mío, mierda! ¡Ah, no, tío! Joder, tío, qué velocidad de penalti, tío, ya me... 1-0 perdiendo, señores Lo veo complicado Lo veo muy, muy complicado Defende muy bien Como Neymar Llega Neymar Vamos ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vámonos! 1-0 1-1, joder Se me ha ido, vamos Vaya golazo ¿Has visto cómo me ha pegado? Madre mía, vaya golazo Aunque se le ha adelantado Mira, 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 mira ¿Has visto cómo ha empezado a subir? Vamos, 1-1, joder Esto no se me puede escapar, por favor No se me puede escapar Vamos a hacer un cambio Vamos a poner un poquito de defensiva Porque estamos precisándonos mucho ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Esa es! Remontamos en medio de un minuto ¡Vamos! ¡Grande, pato! ¡Grande! ¡Una, dos! ¡Esa es, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Neymar! ¡Vámonos, Neymar! ¡Vámonos, Neymar, por favor! ¡Vámonos! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres, señores! ¡En la final del FUTTRAP! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Maldito árbitro, tío Se me ha puesto delante ¡No, fuera de juego! ¡Ah, qué pena, tío! ¡Fuera de juego! ¡Ah, muy poca, muy poca, fuerte! ¡O no! ¡Oh! ¡El tiro, tío! Acaba la primera parte Estoy nerviosillo un poquito No mucho, un poquito Vamos ganando 1-3 Hemos empezado perdiendo 1-0 Con un gol de penalti ¡Tudo, oso, la verdad! Pero no hemos sobrepuesto a ese gol en contra Y hemos remontado No 1-2 Sino 1-3 encima Vamos Con la segunda parte ¡No, me jodas! ¡Bien, Jordi! ¡Bien, Jordi! Vale, falta Hay que tener cuidado Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado aquí ¡Que no remate, por favor! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, que pita! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Tengo yo el balón! ¡Va a llegar! ¡Me cago en todo, tío! ¡¿Qué coño haces?! ¿Por qué me pita esa falta? ¡Si tengo la... La ventaja! ¡Madre mía! ¡Iba solo! ¡Vera el centro, tío! ¡Vera el centro! ¡No! 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 ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, coño! ¡¿Por qué me pita esa falta ahí?! ¡Me cago en todo con los centros! ¡Dos, tres! ¡No entiendo por qué me va a pitar esa falta, tío! ¡Es que no lo entiendo, de verdad! ¡No lo entiendo! ¡No era falta! ¡Era falta! ¡Pero coño! ¡Tenía ventaja! ¡Tenía ventaja, tío! ¡Ya se están llevando todos los legotes! ¡Se están llevando todas las faltas, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pinta mal ahora esto, eh! ¡Pinta, pinta muy, muy, muy mal! ¡Fuera, tío! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Que pinta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero deja la jugada, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero déjala! ¡Espúlsalo después! ¡Me da igual! ¡Pero deja la jugada, tío! ¡Dos veces me lo ha dicho ya! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es penalti! ¡Penalti! 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 Cristiano, no lo falles, por favor Cristiano, por favor Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Madre mía La que la había hecho ahí a Cristiano O sea, a Cristiano Tengo un mal presentimiento ¡Vamos! ¡El presentimiento! ¡Era bueno! ¡Era bueno! ¡Vamos! ¡Dos cuadros en la final, tío! Me estaba poniendo nervioso ya, tío Me estaba poniendo muy, muy nervioso Vamos a relajarnos ya Vamos a tener el balón Hemos remontado ¿Cómo que está orgulloso de eso? Dos cuadros Aquí tiene ya el cable Tanto el star Tanto cambia jugadores Va a meter 20 arriba, ¿verdad? Se la va a jugar entera Se la va a jugar toda No sé a quién ha cambiado Pero Yo creo ya que No va a poner a cuatro defensas Así que hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ahora vamos, Cristiano Vamos, Cristiano Tú puedes Tú puedes Vámonos ¡Eh! Falta, tío Falta, falta Falta Claro Hásela ahí Es así Es así para el bicho ¡No! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Joder! Minuto 82 Está prácticamente ¡Vámonos! 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 ¡12 en la final! ¡12! ¡1! ¡12! ¡A 6! ¡4! ¡12! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Neymar, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya golazo! ¡Para! Ya el rival El rival ya tenía ¡Madre mía! ¡Vaya golazo de Neymar, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no has podido conmigo, tío! ¡Me siento! ¡Hotía, tío! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡He intentado hacer la táctica del guarro! ¡Pero ganamos el footgrap! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Primer footgrap! ¡Primer ganado! ¡Todos los partidos ganados en el primer footgrap! ¡Vamos con el sobre ya, tío! ¡Cristiano! ¡Dos goles! ¡Neymar, dos goles! ¡Pato 1! ¡Rankic 1! ¡Increíble esta final! ¡Increíble! ¡Más goles que no me dan moneda! Bueno, da igual Da igual Vamos con los sobres del tirón Continuamos Cargando último instint Y reclamamos mi premio A ver qué nos da ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Sobre oro único Sobre oro único Sobre oro premium ¡Vámonos! Espero que me toque ¡Oh! No me han dado de 100.000, tío Bueno No No, tío No me han dado el de Solo jugadores, tío ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno Vamos Primer sobre A ver qué nos toca Aquí no que no me toque nada Pero ¡Ya vuelve! Bueno, 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 bueno Buen jugador vuelve Me lo quiero Vale, esto lo descartamos Esto para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí Aquí, aquí Y esta está guapa Y esto para la plantilla O sea, para el este ¡Qué moca va a funcionar, señores! ¡Vamos! Fíjense sobre Son todos únicos Y Bueno, este está muy chetado, sí Pero Ah Ahí, vamos a guardar este Y este Tampoco tiene mala pinta De NF-D Ahí, vamos a guardarlo para la ¡Oh! Ojo Que tenemos aquí Un sobre de sesión Vale Todo aquí Y me parece que No nos va a tocar Nada así interesante Bueno ¡Oh! Vale, vale Vamos a abrir esta A ver si nos toca ¿Nos toca? ¿Veis que nos toca? ¡Courtois! Ya, todo para el club Y último sobre Señores El Fútbol Ganado Todos los partidos Y Este De la Roma Toti, tío En serio, Toti Tanto sufrir para esto, tío Tanto sufrir para esto Bueno Es lo que hay Es lo que nos ha tocado Y es lo que hay Toti Pues no lo quiero, la verdad Vale, y esto No creo que se venga Y este tampoco Al fin Que descartamos Y hasta aquí, señores Hasta aquí el Fútbol Ya lo tenemos Ya no podemos volver a jugar Si nos hubiese tocado un token Pues podría volver a jugarlo Pero bueno Hasta aquí el Fútbol, señores Es un placer habernos traído este Fútbol Traeré más Fútbol A lo largo de todo Todo el año O tenga más monedas, claro Porque Al participar Tanto Fútbol Tengo 15.000 monedas O 300 FIFA Points Y no voy a hacer eso La verdad Lo de 300 FIFA Points No se me plantea por la cabeza A lo mejor los 15.000 Cuando ya tenga más monedas Pues a lo mejor Pero de momento No Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho De recordar Me podéis seguir por mis redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Javillo35 Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo En el próximo vídeo Adiós Adiós